Las pandemias distritales comienzan este 31 de octubre y sigue el 1 de noviembre. Son muchas para recordarlas en este momento. La primera es la de Cañada Seca. Las fiestas distritales tienen como objetivo el bicentenario de nuestra independencia, lo mismo que la fiesta central que se va a realizar el 13 de febrero en el Teatro Chocho Santa Cruz, al cual desde ya estamos invitando a todo el público sanrafelino. Tiene como lema la fiesta, el bicentenario de nuestra independencia, pero sin olvidar, por supuesto, el trabajo y el esfuerzo y también el homenaje que nosotros a través de la fiesta le hacemos al productor viñatero y vitivinícola, que en su fiesta se encuentra reflejado su trabajo, se encuentran reflejados sus esperanzas y todas sus inquietudes.